Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video de Yablo y esta vez tenemos que escapar de la prisión de Pony de Digital Circus No puede ser, miren que esta nueva cárcel se ve muy sensacional y estamos atrapados en el circo de Amazing Digital Circus Así que tenemos que escaparnos de aquí porque piensan que somos un NPC y la verdad es que no quiero estar atrapada Quizá no soy un NPC, tengo que volver con mi familia, con mi hermanita, con Bingo y con todos los chicos Así que tenemos que escapar rápidamente de esta prisión de Pony Y miren aquí está King, vamos a escaparnos muchachos, este va a ser nuestro único objetivo el día de hoy Y logramos a lograr, así que no olviden dejarse like y suscribirse si les gusta este tipo de videos Ven, que hay una compañera, ahí estoy viendo al conejo, creo que se llama Shaxx y ahí está Pony Oh, me acabo de ver, pero tenemos que tocar el botón, tocamos el botón ¿Para dónde tengo que escapar? Hay muchos objetos en el piso, creo que son juguetas Así que vamos a escaparnos rápidamente por aquí, vamos, 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 que no te atrape, que no me atrape Pony Que no me atrape Pony, no me atraparás, no me atraparás Ay, se enojó, ¿qué le pasa? Creo que ya no me sigue Ok, en este momento En mi momento me presento, en mi momento me presento Vamos a irnos por aquí Uy, está muy largo este camino Vamos, 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 vamos Ay, este chico es muy extraño, tiene demasiados lugares que Raros que encontrar demasiadas cosas Y no lo sé muchos, a ver, vamos a salirnos por aquí rápidamente Uy, no son estas escaleras, son infinitas muchachos Ahora sí, podemos irnos por aquí Y está abierto gracias al botón que hemos tocado Vámonos Muy bien, llegamos aquí Estamos en un baño, al parecer Todavía escucho los pasos de Pony Uy, aquí está quien Y aquí está la pala para poder escaparnos Así que nos vamos, 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 vamos Escapamos, 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 escapamos Sigo escuchando los pasos Uy, con mucho cuidado ¿Dónde estamos? Estamos en unas cuevas, al parecer Sigo escuchando los pasos de Pony Y eso es demasiado extraño Estamos aquí en unas cuevas Miren, aquí hay más gente Vamos a irnos a dónde está la gente Y a dónde nos indican las flechas del camino correcto Vamos por aquí Vamos, vámonse Sin miedo Esa muchacha me acaba de romper eso No puede ser A ver Ya no voy a esperarlos Porque si los espero Va a ser mi perdición Así que simplemente nos dirigimos a este lugar Donde parece que hay estrellas Vamos por aquí Hay una roca gigante No pasa nada No nos va a hacer daño Así que la dejamos pasar Y vamos a seguir nuestro camino Todavía miren las estrellas así Que se ven por aquí Con cuidado que ahí viene la roca Perfecto, la esquivamos Nuevamente nos movemos por aquí Vamos por aquí Y seguimos nuestro camino Vamos muchachos Subimos las escaleras Y aquí está Zubul Y parece que Zubul Volvemos a un cuarto Uy, es una Zubul gigante Uy, 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 uy Este es el cuarto de Coff No puede ser Vamos a abrir esto No me atrapes Zubul Por favor, te lo pido No me atrapes Así que la dejamos pasar Y vamos a seguir nuestro camino Todavía miren las estrellas así Que se ven por aquí Con cuidado que ahí viene la roca Perfecto, la esquivamos Nuevamente nos movemos por aquí Vamos por aquí Y seguimos nuestro camino Vamos muchachos Subimos las escaleras Y aquí está Zubul Y parece que Zubul Volvemos a un cuarto Uy, es una Zubul gigante Uy, 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 uy Este es el cuarto de Coff No puede ser Vamos a abrir esto No me atrapes Zubul Por favor, te lo pido No me atrapes No me atrapes No me atrapes No me atrapes ¿Cómo la esquivamos? ¿La esquivamos? No la pudimos esquivar Nos ha atrapado Pero ella no sabe Que hemos abierto la puerta Muchachos Y eso es muy importante Porque hemos abierto la puerta Así que solo obviamente Voy a pasar por aquí Y la voy a esquivar Rápidamente Vamos muchachos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por aquí Ja, ja, ja Se enojó porque la he esquivado Muchachos Así que vamos a irnos Y hasta allá Vamos, ¿qué es esto? Cafetería, entrenamiento Ay, está rodeado de cosas Por todo el lugar Vamos a llevarnos una sola La vamos a beber Y vamos a ser súper rápidas Así que vamos a abrir De este circo al fin Vamos 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 por aquí Perfecto Ahora saltamos por aquí Y ahora por aquí Uy, casi he saltado De más muchachos Y casi paso de largo El lugar donde no debería pasar Vamos, vamos Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Y lo logramos Perfecto Así que vamos a seguir Para adelante Ese parece el espíritu De Jax Muchachos Porque está Jax Como invisible No lo sé A ver, ¿para dónde Tengo que ir? ¿Por qué me indican por aquí? Ah, ya está la escalera puesta Es la primera vez Que veo la escalera puesta Me gusta, me gusta Te juego, me gusta Así que yo solo sigo Las flechas Y nos vamos del camino Cuidado que aquí El viento nos empuja Y nos estamos saliendo Del circo Porque miren Aquí ya está todo Con un ambiente De metal Un ambiente Diferente Y eso no está Para nada bien Así que vamos a seguir Vamos a seguir Un rato comino Con nuestro destino Cuidado aquí Las cosas están Bastante juntas Pero me da mala espina Al tratar de saltarlo Sin ningún cuidado Así que vamos a hacerlo Seguimos las flechas Vamos con mucho cuidado Perfecto Por aquí Cierra las válvulas Ok Cierra las válvulas Aquí veo una válvula Vamos a cerrarla Perfecto Cierra las válvulas Aquí abajo Hay otra válvula Perfecto Vamos a cerrarla Por aquí La cerramos Y de frente Estoy viendo otra válvula Vamos a ir a cerrarla Perfecto Por aquí Y La cerramos Todas las válvulas Cerradas Ahora sí Vamos a subir Nuevamente Y ya están todas las válvulas cerradas Así que ya podemos seguir Nuestro camino Por este lado Perfecto Y ahora sí No hay nada que nos empuje No hay nada que nos detenga Vamos a saltar Saltar y saltar Saltamos por aquí Y yo creo que falta muy poco Para poder escapar No es el circo Porque miren Donde estoy Yo no estoy En lo que es circo Yo estoy en otro lugar Ahora solo falta Saltar las pruebas Y lograr Escaparme Vámonos Ay salió una luz ahí Que la verdad que me confundió Demasiado A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto Ahora subimos Estamos muy muy cerca De nuestro objetivo De escaparnos Vámonos Saltamos Nos metemos en este Túnel O tubo O conducto Como prefieran llamarle Y creo que hemos llegado A una zona peligrosa Creo que es La cafetería Oh oh Shax el chef Es un jefe Y es enorme Ay No 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 Me está golpeando Me está golpeando Ay no me diste No no me detengas No me detengas Necesito algo con que defenderme Vamos ¿Dónde estás? No lo veo Es invisible Es invisible Y solo dije que era invisible ¿Dónde está? Se quedó buggeado ahí No puede ser Aprovecha el bug Aprovecha el bug Dije Willyrex Aprovecha el bug Dijo Willyrex Vamos Vamos Saltando Saltando No me das Saltando No me das Ay si me dio Si me dio Tiene poca vida Tiene poca vida Lo he vencido Explota Lo hemos vencido Sí Ha sido súper fácil Derrotarlo Para que no intentes Otra vez Meterte con Blue Y la más poderosa De todas Vamos Este es el fin del Zip ¿Ya no podré escaparme? Ay no puede ser Pues parece que no Todavía hay un camino Por aquí Y veo muchas salidas Pero ninguna es la correcta Así que simplemente Vamos a seguir Las flechas Así que en algún momento Espero poder irme de aquí A ver Vamos ¿Qué es esto? Oh oh Otra subida más Cuidado Parece que son rayos láser Vamos a esquivarlos Un rayo láser amarillo Un rayo láser rosado Y un rayo láser rojo Como los verdaderos rayos láser Y aquí hay otro rayo láser Pero amarillo Nuevamente Uy Es un poco naranja Vamos ¿Será esta la salida? A ver Se pueden No tenemos una salida Una estafa Pero ¿Esto será la salida? ¿Será esta la salida? ¿En fin? Subo Pony Utiliza tablones para cruzar Ya estoy cerca de la salida Muchos Al parecer Hay muchas salidas Pero ¿Cuál será la correcta? Vamos a llevarnos uno de estos Necesito tablones para cruzar Vamos Vamos a poner esto aquí Perfecto Ahora Ponemos esto aquí Perfecto Y ahora Nuevamente Uno por aquí Excelente Y ahora Esta es la salida Oh oh Pero si es que Esta no es la salida Oh no puede ser Toma 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 Cuidado que en eso No nos dé Toma Toma Pero no le doy No aparecí Es toda una estafa No le estoy dando Se me está acercando muchachos No le estoy dando Y me va a dar con eso Me va a sacar vida Me va a sacar vida Kane es el villano más poderoso De todo esto Es el jefe del circo Y no puede ser posible Le sacamos un arma Perfecto Le sacamos un arma Solo hay que esquivar Y no chocarnos con los objetos Y que no nos dispare Vamos Vamos Antes de que nos dispare nuevamente No Lo he vencido Lo he vencido muchachos He dado el pepe final Para poder escaparme del circo Y nos vamos a ir En este camión del circo digital Vámonos Vámonos por favor Muy lejos de aquí Y muy rápido Vamos Vamos Ok ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Dónde nos metimos? ¿Qué es esto muchachos? No sé dónde estoy No sé dónde me encuentro Salí del circo Pero ¿Qué es esto? A ver Veo todo muy Muy raro muchachos No sé Simplemente hay que seguir La flecha Porque esto es Muy muy raro A ver Vamos a saltar por aquí Estoy con Dios Estoy en un En un cielo Diferente Estoy Estoy en No sé dónde estoy Muchachos Con cuidado por aquí Perfecto Con cuidado Más cuidado Soltamos ¿Qué hay aquí? Un helicóptero Para poder volver Con mi familia Con mi hermanita Y con todos mis seres queridos Al fin muchachos Espero que les haya gustado Este video Y que les haya gustado Como hemos vencido A todos los circo digitales Si quieren que me escape De otra prisión Háganmelo saber En los comentarios No olviden dejar de like Y suscribirse Para más videos como estos Adiós Muy buenas Estamos en un nuevo video De Yablo Y esta vez Tenemos que escapar De la prisión De Pony De Digital Circus No puede ser Miren que Esta nueva cárcel Se ve muy sensacional Estamos atrapados En el circo De Amazing Digital Así que tenemos que Escaparnos de aquí Porque piensan Que somos un NPC Y la verdad Es que no quiero estar Atrapada aquí Ya no soy un NPC Tengo que volver Con mi famita Con mi familia Con mi hermanita Con Bingo Y con todos los chicos Así que tenemos que Escapar rápidamente De esta prisión De Pony Y miren Aquí están Vamos a escaparnos Muchachos Este va a ser Este único objetivo El día de hoy Y lo vamos a lograr Así que no olviden De dejar de like Y suscribirse Si les gusta Este tipo de videos Ven Que hay una compañera Ahí estoy viendo Al conejo Creo que se llama Shaxx Y ahí está Pony Oh, me acabo de ver Pero tenemos que tocar El botón Tocamos el botón ¿Para dónde tengo que escapar? Hay muchos objetos En el piso Creo que son juguetas Así que vamos a escaparnos Rápidamente por aquí Vamos, vamos, vamos Que no te atrape Que no me atrape Pony Que no me atrape Pony No me atraparás No me atraparás Ay, se enojó ¿Qué le pasa? Creo que ya no